¿Qué es la Junta de Igualdad y contra la Violencia de Género? En primer lugar, tenemos que empezar por la normativa, porque la normativa en España es ciertamente… no sé, no se conectó… ahora. La normativa en España, no voy a hablar de normas ni artículos, nada que se le parezca, pero para que sepan un poco el contexto jurídico en el que nos movemos y todavía tenemos que trabajar en este asunto si queremos ir hacia un movimiento abolicionista de la prostitución. La ley orgánica, que es una ley magnífica, que se aprobó hace 14 años y que trató por primera vez de forma integral la violencia de género en el año 2004, porque tenemos que decir que España es un país en el que nos podemos sentir orgullosos, aunque haya falte mucho por hacer todavía en materia de la lucha contra la violencia de género. Tenemos que decirlo, tanto en España como en Canarias. Todos estamos a una. El pacto de Estado es un ejemplo. Es verdad que tiene algunos agujeros, por decirlo de alguna manera, y particularmente el tema de la prostitución no lo trata con profundidad, pero sí que ha sido un buen documento del que, por lo menos, todos podemos sentirnos orgullosos. La violencia de género en el año 2004 se concebía dentro de la pareja, pareja o expareja, pero la violencia de género es muchísimo más amplia. Está la violencia sexual, está la prostitución, está la trata, el proxenitismo, etcétera, etcétera. En este sentido, el convenio de Estamul es mucho más amplio y España lo suscribió en el año 2011. Lo que nos preguntamos los juristas es cómo este convenio no se aplica de forma directa, y han tenido que ser los jueces dictando sentencia y aplicando el gravante de género quienes han condenado a maltratadores que hoy tienen la prisión permanente revisable, como ustedes bien saben. No voy a entrar aquí. El pacto de Estado lo veremos al final, cómo trata el asunto de la prostitución, por ahí a meterme en el debate que nos trae hoy aquí. Para mí ha sido muy interesante y escuchar a mis compañeras anteriores, porque además yo lo que me gustaría y lo que quise, lo que pretendía al participar hoy aquí, Esther, era precisamente todas las mujeres tenemos que estar unidas, es decir, tratar de escapar de estereotipos, es decir, conservadores o progresistas o feministas. Yo creo que las mujeres tenemos que estar todas unidas para la lucha por la igualdad y contra la violencia de género. Se los digo, yo que me considero una mujer que he luchado toda mi vida por romper el techo de cristal, lo he conseguido, pero les puedo asegurar que el patriarcado y el machismo existe en todos los partidos políticos de todas las categorías, conservadores, centro, progresistas y progresistas. Las mujeres, a ver si somos capaces de coger lo mejor de cada casa y unirnos todos, porque si no lo hacemos no vamos a poder luchar contra esta cultura del patriarcado y del machismo. La prostitución es una violencia sexual o es una violencia de género. La violencia sexual, desde el punto de vista, solamente se concibe en nuestra legislación como la agresión, el abuso o la trata de blancas. La prostitución libremente ejercida no está regulada en nuestro código penal como un acto delictivo tanto para quien la ejerce como para quien la consume. Además, el delito de comercio ilícito de mujeres de trata de blancas sale barato, sale muy barato, y porque es muy difícil de probar, porque la víctima, que es la esclava sexual, casi nunca puede testificar, y las mafias de tráfico de mujeres, que por cierto en Canarias existen sucursales, por decirlo de alguna manera, es muy difícil de llegar al origen, a la empresa, por llamarla de alguna manera, si se puede llamar empresario, a estos delincuentes, a la matriz de estas redes de tráfico de mujeres. En ese sentido, yo sí les puedo asegurar que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado hacen lo que pueden, pero es más difícil cazar a la cabecilla de una trama de mujer, un comercio delictivo de mujeres, que a un narcotraficante. Las penas para el narcotráfico son muchísimo más elevadas. Con respecto a lo que nosotros llamamos violencia de género, para entrarnos en la prostitución. En Europa, que es una máquina hiperreguladora de todo, porque regulan sobre todo lo que afecta a nuestras vidas, y porque además tienden siempre a homogeneizar sistemas para precisamente comer un trocito de soberanía a todos los Estados miembros, cosa que me parece en determinados aspectos razonable, porque si no, no podemos circular libremente por todos los Estados miembros para que se nos aplique un mismo sistema. Justamente en el tema de la prostitución, no ha querido entrar de forma directa. Y es que en Europa conviven sistemas tan opuestos como el sistema de Suecia, que es un país precursor en la defensa de los derechos fundamentales, y por lo tanto de la igualdad, y sistemas como los Países Bajos. El Barrio Rojo, en Ámsterdam, se convive perfectamente la población civil con las prostitutas que se exhiben en los escaparates. Se ha querido además crear un sindicato, una especie de cooperativa de mujeres de la prostitución, que se llama Red Light, que saben perfectamente que no ha funcionado. Y no ha funcionado porque quienes dirigen la cooperativa justamente son hombres. Hombres que trabajan el proxenitismo, porque el proxenitismo en Ámsterdam, en los Países Bajos, está permitido. Luego tenemos países como Suecia, en donde se penaliza tanto a quien consume la prostitución como a la prostituta. Esto es lo que existe en Europa, y después pasamos a España. ¿Qué ocurre en España? En España ocurre esto. El país con más esclavas sexuales de toda Europa es España. El país donde más se consume prostitución de toda Europa. Y España ha querido tener un sistema mixto, por decir, no penaliza la prostitución, es decir, la prostitución no está penalizada en tanto en cuanto se ejerce libremente, la mujer que quiere libremente vender su cuerpo puede hacerlo, pero sí se penaliza el proxenitismo, la trata de mujeres, la violencia sexual. Yo me pregunto, el 90% de las mujeres que ejercen la prostitución libremente no la ejercen libremente. En primer lugar, porque van abocadas a ejercer un trabajo que lo necesitan para dar de comer a sus hijos o para mantenerse, porque no tienen formación, o porque lo han ejercido como complemento de renta. Y eso también ocurre en las jóvenes. Sabemos que existen jóvenes universitarias que empiezan vendiendo copas en un local y terminan siendo el entretenimiento de fiestas de señores o de fiestas de jóvenes, porque el consumo de prostitución es mucho más elevado entre hombres de 25 a 35 años que en señores de más de 50. Y eso ocurre precisamente por lo que explicaba nuestra compañera, porque la pornografía está interiorizada y ellos quieren tener fantasías sexuales en un país, en un entorno socioeconómico en el que existe libertad sexual y por lo tanto las mujeres no permitimos que se nos utilicen como esclavas. ¿Quiénes son las esclavas? Las que tienen que pagar para ser utilizadas como esclavas. Ese es el prototipo que tenemos. Por tanto, la prostituta que ejerce libremente nunca va a ejercer libremente la prostitución. Nunca. Ahora vamos a ver cómo conseguimos regular este sistema de abolicionismo, sí, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? El pacto de Estado ni siquiera se ha atrevido a cambiar el sistema, porque el pacto de Estado, que es un documento magnífico, trata un montón de cuestiones de la violencia, yo creo que de forma integral lo que pasa es que ese pacto de Estado hay que desarrollarlo. Esto no es una ley aplicable. Hay que modificar la ley de enjuiciamiento criminal, la ley orgánica de la violencia, el código penal, etcétera, etcétera. Es decir, que todavía tenemos mucho trabajo por hacer. ¿Y qué hacemos con la prostitución? Pues, un poquito, pero muy poco. Este es el pacto de Estado. Desincentivar la demanda de prostitución mediante campañas de concienciación. Esto que estamos haciendo aquí hay que hacerlo más, mucho más, en las redes. Tenemos que realizar unas campañas realmente de meternos en la concienciación. Esto no dice nada, absolutamente nada, porque como decía nuestra compañera, luego te encuentras con que si tú abres tu Facebook y criticas a la prostitución, te encuentras encima el lobby proxeneta, que por detrás tiene mucha influencia. Difundir por parte de las administraciones públicas la información sobre la violencia machista. Aquí está la institución, por ejemplo, del diputado al común. Cuando estábamos hablando del cartel de la niña de Lanzarote, quiero que sepan que en Canarias existe una institución que es el diputado al común, una adjuntiva de igualdad que en este momento la estoy desempeñando yo, en la que nos pueden poner en conocimiento ese tipo de actuaciones. Porque una administración pública no puede estar financiando ni campaña ni publicidad en la que se esté fomentando el consumo de la prostitución o de forma indirecta cosificando a las niñas que son el futuro de la sociedad. Porque esas niñas, a mí, lo que yo diría, no podemos abordar este tema de forma integral. Tenemos que ir paso a paso. Y donde primero tenemos que trabajar es con las niñas. Que las niñas no repitan prototipos de mujeres sexy. Es decir, me parece muy bien, yo personalmente me considero que es una mujer coqueta, presumida, pero sobre todo porque me gusta verme a mí. No porque quiero gustar a nadie, me gusta verme a mí. Pero yo le he enseñado a mi hija que ser femenina no tiene que ser porque ser un escaparate. Entonces, ahí es donde tenemos que empezar. Distinto de ser femenina y ser coqueta a ser un objeto sexual. La diferencia es tan sencilla, es tan sencilla. ¿Qué es el diputado del común? El diputado del común es una institución, es un alto comisionado del parlamento que defiende los derechos fundamentales y las libertades públicas. Nuestro objeto son todas las administraciones por un sentido muy amplio, es decir, gobierno de Canarias, cabildos, ayuntamientos, organismos, fundaciones, empresas públicas, pero también empresas privadas. Empresas privadas que reciben financiación pública. Y también, aunque de alguna manera ustedes quieran ponernos en conocimiento alguna actuación ilícita, nosotros lo ponemos en conocimiento del fiscal. Es decir, es una institución que se abre en la sociedad para la defensa de los derechos fundamentales. Y en esta institución, justamente en agosto del 2018, se creó la adjuntiva de igualdad, una adjuntiva transversal que trata todos los asuntos contra la violencia de género, la brecha salarial, la acoso sexual, discriminación laboral, paridad. Es decir, en el techo de cristal, por hablar de un tema completamente diferente, el techo de cristal existe, pero es que existe. No hace falta más que ustedes vean la televisión todos los días, en todas las reuniones públicas, incluso de partidos políticos, hay muchos más hombres que mujeres. Díganme ustedes, los candidatos a la presidencia de Canarias, miren cuántas mujeres hay, pues yo creo que, me parece que la de Podemos es la única, pero por ejemplo, ¿por qué? Porque la mujer no nos interesa ese escenario, estamos en otras cosas, pero ese en otras cosas nos hace ir haciendo perder pie y tenemos que recuperarlo. Desde luego, yo lo llevo muy dentro, o sea, ese tema del techo de cristal lo llevo muy, muy dentro. ¿Cómo actúa el diputado al común? Actúa mediante una queja de oficio, por ejemplo, la compañera tiene conocimiento de que hay un cartel, puede presentar una queja de oficio por correo electrónico, perdón, una queja a distancia de parte, o nosotros actuar de oficio. O sea, para nosotros los medios de comunicación, las redes sociales son un punto de captación de asuntos que podemos defender, en los que podemos defender a las ciudadanas. En estas juntías, desde que hemos empezado, tenemos abiertas cinco causas de oficio que ustedes no se pueden imaginar por qué nos hemos enterado. Es verdad que cuando alguien denuncia no puede hacerlo anónimamente, tiene que identificarse, pero yo le puedo asegurar que quien denuncia sus datos son protegidos, porque la ley de protección de datos además nos lo exige. Y luego llevamos investigaciones propias. El otro día salió una noticia en el periódico Las Palmas que las listas de las unidades de valoración de las víctimas de violencia de género para los juzgados tenían una lista de espera desde hasta el 2020. Pero bueno, ¿cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser eso? Y cuando vamos a destinar los fondos extras al pacto de Estado, lo que tenemos que fijarnos es qué es lo que más nos interesa. Todavía el movimiento abolicionista tiene mucho que hacer para que puedan ser escuchados, pero yo creo que cada vez son más las voces como por ejemplo en mi caso que estamos trabajando en instituciones públicas que consideramos que la prostitución es un tema al que solamente en España la ley de Navarra, la ley fuera de Navarra ha reconocido al menos la prostitución como una forma de violencia sexual. Es el único instrumento jurídico que lo reconoce. Pero también quiero que sean conscientes de los fallos del sistema. Cuando decimos abolir, ¿qué estamos diciendo? vamos al sistema de Suecia, vamos a penalizar a quien se prostituye y al que consume, al que consume, bien, pero la que se prostituye, vale, perfecto, 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 perfecto. Pero la que se prostituye tenemos que, bien, bien, sí, exacto. Es decir, vamos a penalizar a la que se prostituye, no, porque lo que tenemos que hacer es intentar evitar que esas mujeres que desde luego no van allí obligadas, sino que van porque tienen necesidad de subsistir. Y eso es lo que tenemos que hacer conscientes. En Navarra hay una discusión ciudadana en el sentido de que la ley no ha servido para mucho porque no va acompañada de dotaciones presupuestarias para poder empoderar a esas mujeres que terminan en la prostitución. Yo les agradezco la atención que me han prestado. Quiero decirles que espero haber podido explicar lo que es el diputado del común y aquí les dejo mis redes sociales y la página web para que puedan mandar alguna queja. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.